Cancún cerrará 2021 con una inversión de 500 millones de dólares de progresos verticales que edifican y simbolizan la fuente de trabajo de casi 2.000 personas. Entre las inversiones están Comparativo Cancún que tiene 20 millones de dólares, Bit Towers con 45 millones de dólares, Shark Towers con 110 millones de dólares, Guja con 140 y Velas con 80 millones de dólares, por ejemplo. Cancún requiere una certeza jurídica y libertad que se está detonando de manera importante, ya que además son progresos que se construyen de manera vertical. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!